Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos su asistencia. Estamos en la segunda edición de los eventos Murcia Divulga en los Bares, que organiza la Asociación Murciana de Divulgación Científica. Quiero que sepáis que hoy tenemos una charla especial que va a impartir Fernando Frías. Fernando Frías es, me dejas que lo diga, experto en homeopatía y es compañero, tiene varios blogs de los que hay en la blogosfera española y aparte es amigo, por supuesto. Quiero decir que también, aunque al final Dani Torregrosa, que es el vicepresidente de la asociación, os hablará un poco de la asociación, quiero deciros que, bueno, estas charlas, hacerlas llevo un esfuerzo, llevo un esfuerzo preparar todo esto, hay muchísima gente de la que hay detrás, que quiero agradecer a todos los miembros de la asociación, a todos, a la Junta Directiva y a todos los demás que están apoyando, que hacerse socio de la asociación prácticamente no vale nada, estamos hablando de 20 euros al año, que luego comentará Dani las ventajas que tiene por si os queréis asociar. Quiero agradecer también a ARP, la Sociedad para el Pensamiento del Avance Crítico, que copatrocina las charlas, que ayuda y empuja a que todos estos eventos que forman parte de la red de escépticos en el PAS se puedan llevar a cabo y que nos ha apoyado desde el principio y espero que siga así. Yo hoy, aunque me conocéis y tengo incontinencia verbal, hoy ya me voy a callar y le voy a pasar la palabra al protagonista de hoy, y a Fernando, al que me gustaría darle un aplauso de bienvenida y agradecerle muchísimo la invitación de la asociación. Gracias. Gracias a ti. Yo, si no te importa, voy a añadir un detallito y es que efectivamente tenéis que animaros a haceros socios, entre otras cosas, porque a este paso al final vamos a ser mayoría los de fuera de Murcia. Y creo que no hay que consentir eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a... No sé si se oye bien, si oye muchos oídos o... Si no se oye bien, me lo decís. Vamos a intentar hablar de esta terapia alternativa de moda, la homeopatía. Yo he preparado una pequeña charla, espero que sea ilustrativa, y la pregunta, como veis, es si es una terapia, si es un timo. Yo no la voy a contestar, pero voy a ver si puedo aportar algún elemento para que cada uno la conteste o cada uno piense cuál puede ser la contestación más correcta a la pregunta. Lo que no voy a hacer, por supuesto, no tengo categoría todavía para dar una charla con un PowerPoint en Comic Sans Series. O sea que si no os importa, lo doy en Arial normalito. Y podemos empezar hablando de la definición de la homeopatía. Hay un montón de definiciones, pero al final van todas más o menos en la misma línea y para una vez el diccionario de la Real Academia Española no lo dice mal. Dice que se trata de un sistema curativo que aplica a las enfermedades en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. Hombre, luego aquí hay quien añade que si es un método natural, que si estimula las defensas del organismo, que si... En fin, le echan más o menos fantasía, más o menos adornos. Pero básicamente es esto. La idea es aplicar en dosis mínimas, dicen, las mismas sustancias que en mayores cantidades producirían síntomas parecidos. Esto es una idea que parte de este señor. Samuel Hahnemann era un médico alemán, como se puede deducir de su nombre. Vivió a caballo entre el siglo XVIII y el XIX. Y bueno, este señor tenía muchas inquietudes. Parece ser que no practicaba demasiado como médico, pero que se dedicaba, sin embargo, bastante a la traducción, a la teoría. Y en el marco de esas inquietudes, pues, fue desarrollando una serie de teorías acerca de las enfermedades, de cuál puede ser el origen de las enfermedades, por qué se producen. Por ejemplo, en un primer momento, él pensó que todas las enfermedades se producen a consecuencia del sexo. Después, se ve que reflexionó y pensó que, bueno, que a lo mejor no era para tanto, y entonces pensó que la causa era el café y el sexo. Sí, bueno, en fin, era la teoría de este hombre. Pasó por diversas etapas y al final llegó a la conclusión de que era algo que él llamaba las miasmas o los miasmas, según a quien le pregunte, esto lo dice en masculino o femenino, bueno, y el sexo también, por supuesto. ¿Qué es esto? Vamos a intentar, bueno, me refiero a las miasmas, vamos a intentar explicar lo que es, lo otro lo dejaremos para otra charla, seguramente. Pues son, no se sabe muy bien. Ah, muy bien. ¿Y me puede salir un café, por favor? Bueno, os... Uy, qué bien, qué rápido, gracias. Bueno, ¿qué son? Pues no se sabe muy bien, porque la idea que tenía Hahnemann de la enfermedad era que se trataba de un desequilibrio de una fuerza vital que tenemos todos en nuestro interior, que es lo que nos insupla vida. Llega un momento en que esta fuerza vital, por la razón que sea, se desbarata un poco y él achacaba ese desequilibrio a esos miasmas, a esos factores, unos internos, otros externos, se hizo una especie de intentos de clasificación, pero, en fin, es una cosa que es tan esotérica, tan claramente mágica y tan poco clara, que hoy en día es que incluso es raro que los practicantes de la homeopatía se refieran a ello. Simplemente digamos que es eso, son una serie de factores mágicos que influyen en esa energía vital también mágica y que es lo que nos hace enfermar o no enfermar. Y llegamos a su descubrimiento de la homeopatía, en la cual tuvo mucha importancia esto. Esto de aquí es una planta llamada cinchonia, de su corteza se extrae la quinina, en aquella época tenía bastante relevancia porque era el único remedio conocido contra la malaria, de hecho es un remedio que hoy en día se sigue utilizando en terapia, en fitoterapia, aunque ya hay compuestos sintéticos mucho más eficaces, pero en fin, su fama se debe sobre todo a eso, a que se utilizaba para combatir la quinina. No se sabe muy bien por qué, a Hahnemann un buen día se le ocurrió hacerse una infusión de corteza de cinchonia y resulta que el hombre se puso malísimo, pero malísimo, malísimo, malísimo. Tuvo fiebre, irritación, estuvo fatal, 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 fatal y curiosamente estuvo tan mal que de ahí pues le sacó una conclusión que es la que infunde toda la homeopatía. Hemos visto antes la definición de la RAE, podemos verlo también en la de la Sociedad Española de Medicina Homeopática. La ley de similitud o ley de los semejantes dice que una sustancia capaz de producir una serie de síntomas en una persona sana es también capaz de curar síntomas semejantes en una persona enferma administrando esa sustancia en dosis mínimas. Su razonamiento fue si una persona enferma se le da cinchonia o cinchona y se pone sano y si yo que estoy sano me tomo cinchona y me pongo enfermo aquí tiene que haber algún tipo de relación. La verdad es que es una relación un tanto extraña porque los síntomas que él describe no tienen nada que ver ni siquiera con una sobredosis de cinchona. Hoy en día los médicos especulan con que a lo mejor el hombre era alérgico a algún componente de la cinchona y dio la casualidad de que le dio ese ataque alérgico. El caso es que a partir de ahí esto lo desarrolló como una ley general. Toda sustancia capaz de producir en una persona sana unos determinados síntomas curará síntomas similares o parecidos en una persona enferma. Como veis es una generalización que en el fondo es lo mismo de siempre es magia simpática es la idea de que bueno pues algo como tiene cierto parecido pues debe tener alguna cierta relación mística porque en fin ahora lo podemos ver si queréis. Ley de los semejantes por ejemplo esta planta es café café pues como este de aquí como el café ¿qué síntomas produce en una persona sana? Le quita el sueño. En homeopatía se utiliza para combatir el insomnio. Como es un síntoma parecido no importa la causa que tenga el insomnio en eso no entran simplemente se utiliza para combatir el insomnio. ¿Tabaco? Pues evidentemente para combatir la tos si alguien tiene mucha tos pues se le da una medicina a base de tabaco y se le quita o eso dice abeja no hablo de una parte de la abeja es la abejita entera machacada puesta a macerar y tal bueno pues si alguien tiene un dolor muy fuerte muy punzante por lo que sea puede ser una úlcera de estómago puede ser que se haya pegado un batacazo puede ser cualquier cosa como una picadura de abeja produce también un dolor muy fuerte y punzante pues se utiliza como analgésico para todo tipo de dolores. Claro si os doy cuenta esto nos está llevando ya una espiral un poco extraña porque en fin todavía pues alguna relación podíamos encontrar antes pero ya lo de la abejita para curar una úlcera de estómago por ejemplo pues es un tanto disparatado pero es que la idea es que se trate de síntomas parecidos parecidos hasta el punto de que simplemente evoquen la enfermedad. agua del Amazonas ¿alguien ha oído hablar de las Amazonas? no del río de las Amazonas esas guerreras que eran tan fieras que secuestaban a los hombres de otras tribus los usaban para reproducirse luego los mataban en fin hay un remedio homeopático hecho a base de agua del Amazonas para combatir el carácter excesivamente fuerte de determinadas mujeres claro como las Amazonas tenían ese carácter pues está claro que el agua debe producir esos síntomas en una persona en una persona sana y si tenéis algún sentimiento de opresión de inquietud una sensación de no poder salir de ningún sitio muro de Berlín un remedio a base de muro de Berlín porque vamos a ver qué hay más opresivo que el muro de Berlín alguien se ríe por ahí yo creo que no os lo creéis Helios Homeopathy creo que es de las mayores tiendas online de homeopatía y aquí tenéis Berlin Wall 4 a 95 el botecito que sí que no es ninguna broma de hecho yo os voy a proponer si queréis un concurso esto lo he adaptado de un blog canadiense es que Pignors simplemente he añadido algunas cuantas cosas más aquí tenéis pues una lista aire contaminado de la cabina de avión malas hierbas bua constrictor mayonesa una tormenta radiación de un teléfono móvil Ericsson grasa de bacon polvo de aspiradora el concurso consiste en lo siguiente a quien sea capaz de decirme cuál de estos no es un producto homeopático yo le invito luego a lo que quiera cuando terminemos el que acierte nos vamos y le invito a lo que quiera solo hay uno los demás son todos reales están comprobados se prescriben se venden se pueden conseguir pues lo siento pero no te invito luego si quieres pero no no, luego lo vemos si queréis con más calma claro que eso que pasa Hahnemann hay que reconocerle también que tuvo ciertos méritos por ejemplo la homeopatía impulsó lo que es la experimentación la prueba empezaron a probarse los remedios pero claro le ocurrió una cosa imaginaos por ejemplo si usa como remedio cicuta vamos a probar que síntomas producen una persona sana la cicuta pues que se muere entonces claro ante ese problema porque pronto se podía quedar sin sujetos experimentales y tal pues el ideó otra idea que es lo de las diluciones infinitesimales pero de todos modos si me permitís yo se me está enfriando el café os voy a poner un momento el concurso a ver si me deja retroceder eso y voy a tomar el café un momentito me han puesto el azúcar genérico pero yo voy a usar de marca azúcar de marca no os lo creéis oscilococinum medicamento homeopático lo estoy abriendo para que lo veáis no seis dosis de glóbulos composición cada dosis de un gramo contiene sacarosa 0,85 gramos y lactosa 0,15 gramos en mi pueblo en mi pueblo y en Murcia también 0,85 y 0,15 son un gramo la dosis me sale completo hombre en otros sitios a lo mejor no si nos vamos a Madrid por ejemplo y le preguntamos a la ministra Bañez nos dirá no, no, no seguro que la mitad son mentira eso se queda en medio gramo o no sé el ministro de Hacienda dirá no, no, no son 89 porque me tienes que pagar el 21% de retención pero aquí desde luego 0,85 más 0,15 son un gramo y las dosis que son esto lo que tienen es efectivamente un gramo hay otros en los que la cosa no está tan clara por ejemplo en a ver donde está la bolsita aquí tenemos otro en el que dice escipientes 72 miligramos de lactosa 225 miligramos de sacarosa este arato de magnesio pero no dice cuánto con lo cual pues no sabemos exactamente si esto solamente tiene azúcar o no tiene azúcar esto es Sedatif-PC medicamento homeopático se supone que sirve pues como tranquilizante como sedante y en fin dicen que va muy bien y esto es el resultado de un análisis que le hicieron en la Universidad del País Vasco este análisis aparece en un episodio de la serie escépticos que podéis ver en la web de Radio Televisión Vasca BTV esto más o menos es el nivel del ruido de fondo esto se corresponde a la lactosa y la fructosa y esto como os digo ya es ruido de fondo lo que contiene este producto es igualmente azúcar exclusivamente azúcar ¿por qué ocurre esto? bueno Hahnemann como os digo tenía el problema ese de que si si se ponía perdona pero voy a abrir esto que se me va a enfriar el café si se ponía a experimentar con los productos así en bruto pues se le moría a la gente entonces en vez de eso pues desarrolló un sistema de diluciones de diluciones en serie que bueno consisten básicamente en que se toma la sustancia original se toma de ahí pues una determinada porción pongamos por ejemplo un centilitro se mete en 99 centilitros de agua o de alcohol o de solución hidroalcohólica se mezcla se toma un centilitro de ahí se mete en otros 99 y así sucesivamente aquí tenemos cuatro pasos pero a Hahnemann los cuatro pasos se le quedaban cortos el ABCD se recorría varias veces el abecedario de hecho tenemos que por ejemplo 6CH esto tiene un montón de productos muy bonitos acónito belladona caléndula en fin nada más mirarlos ya uno se puede morir porque son muy venenosos pero los tiene a 6CH 6CH es 1 dividido de esta manera en 100 partes 6 veces lo cual quiere decir 1 con 12 ceros es decir una parte por billón de cada billón de partes de ese producto pues una corresponde a la sustancia original y esto es una dilución bastante bastante reducidita yo perdonad pero es que me gusta el café dulce yo soy bastante goloso 13CH por ejemplo 13CH la pongo aquí porque es muy interesante 13CH sería lo que obtendríamos por ejemplo si cogiéramos una gota de una sustancia activa la echásemos en el Mediterráneo lo revolviésemos y lo que tendríamos es eso una parte entre un número gordísimo de esos que solo saben los matemáticos 13CH además es un grado de dilución muy interesante porque quien recuerde la química del bachillerato quien recuerde el famoso número de abogadro precisamente a partir de ese grado de dilución es cuando ya tenemos que perder la esperanza de encontrar ninguna molécula del principio activo original ya lo hemos dividido en más partes que moléculas había al principio bueno esto también es una cosa mindundinada 30CH 30CH es el grado de dilución más habitual en homeopatía 30CH sería una parte dividida entre todo esto ¿cuánto es todo esto? pues bueno si queremos vamos a seguir con la molécula tenemos una molécula por ahí la queremos diluir en esa dilución y en vez de hacerlo en serie lo vamos a hacer a lo bruto ¿cuánta agua necesitamos? pues necesitamos aproximadamente una esfera de unos 300 millones de kilómetros de diámetro es decir el equivalente a la órbita de la Tierra alrededor del Sol toda ella rellena de agua ahí echaríamos la esfera y ahí tendríamos ese 30CH y esperado oscilococinum medicamento homeopático dicen que va muy bien contra la gripe y los catarros composición Anas Barbarie 200K ¿qué es un 200K? bueno la verdad es que no lo sabe porque lo de los K es otro método de dilución de un tal Korsakov otro de los de los padres de la homeopatía que decidió que era un rollo eso de andar contando partes y tal él dijo no lo que vamos a hacer es llenar un vaso lo vaciamos y lo que se queda en las paredes del vaso eso equivale a una centésima parte lo llenamos otra vez de agua agitamos lo tiramos etcétera digamos que es la metodología ojimétrica bueno pues 200K quiere decir hacer 200 veces eso es decir 1 seguido de 400 ceros se calcula que en todo el universo hay aproximadamente un número de átomos de digamos 1,80 vamos a ser generosos 1 elevado a 100 perdón 10 elevado a 100 aquí tendríamos estaríamos hablando de 10 elevado a 400 es decir nos faltarían trillones y trillones de universos transformándolos por completo en agua para echar esa pobre parte esa pobre molécula desgraciada de patito en este caso ya os contaré la historia y que aparezca por algún lado no está mal ¿qué más tenemos por aquí? bueno ¿cuál es la idea de las diluciones? Hahnemann sabía química no era ningún tonto como os digo tenía formación médica hombre no era una época en la que se conocieran todavía todos los fundamentos de la química pero que sí que sabía que si diluías mucho una sustancia llegaba un momento en que la sustancia desaparecía del todo él no sabía cuándo pero es que lo que quería es que se produjera ese momento él decía que había que liberar a la sustancia de su sustrato material para que sólo quedara su espíritu curativo porque según él las sustancias todo tipo de sustancias pues tienen un espíritu curativo bondadoso que nos ayuda y que nos que procura nuestro bien claro hoy en día eso pues no se puede decir seriamente entonces se pasó a hablar de la memoria del agua los homeópatas decían no lo que pasa es que el agua recuerda las sustancias que tuvo disueltas en ella los físicos dicen que no algunos dicen también que afortunadamente no imaginar el agua las sustancias que puede haber tenido disueltas yo no digo nada pero es que además nos podemos encontrar con un pequeño problema y es que ya habréis visto que bueno estos son unos tubitos con una especie de polvo este de aquí también está sellado este de aquí son pastillitas y aquí no hay agua la memoria del agua ¿dónde está la memoria del agua? esto se hace pues colocando las pastillitas se impregnan de agua casi siempre en Suecia por ejemplo en los años 50 hubo una serie de empresas que dijeron que eso les salía muy caro y lo que hacían era comprar las pastillas al por mayor las envasaban y las vendían como medicamentos homeopáticos y se descubrió cuando un directivo lo habían echado por otra cosa y se fue de la lengua y lo contó pero llevaban años trabajando así y nadie lo había notado ¿qué es lo que pasa? ¿memoria del azúcar? pues vamos ya me diréis esto pues se ha intentado comprobar se ha intentado demostrar experimentalmente se han hecho algunos estudios que decían que sí que el azúcar bueno que el agua tenía memoria y luego esa memoria de alguna manera pasaba al azúcar azúcar es azúcar y sigue sabiendo azúcar aquí no o sea que eso ya tiene poco recorrido entonces se ha empezado a hablar últimamente de nanopartículas se dice no no es que el agua tenga memoria lo que ocurre es que lo que mezclamos se amalgama en nanopartículas y esas nanopartículas pues de alguna manera tienen ese poder curativo tan bondadoso de hecho incluso hay algún estudio que detecta nanopartículas en productos homeopáticos hay un estudio muy curioso en la India que ha detectado nanopartículas de diversos metales pesados lo que no dice el estudio es que curiosamente son las mismas nanopartículas de metales pesados que se encuentran en el agua del río que pasa al lado de la fábrica de esos productos homeopáticos no sé alguna cosa rara debe haber por ahí lo que pasa es que lo de las nanopartículas es meterse también en un fregado porque vamos a ver para qué estás haciendo diluciones y diluciones y diluciones hasta asegurarte de que desaparece si luego lo que me estás diciendo es que no que en realidad no ha desaparecido que quedan por ahí esas nanopartículas pues oye hace el paripe hasta que queden las nanopartículas y luego no sigas hasta los 200k del oscilococum o demás en fin que esto tampoco va a ninguna parte así que últimamente lo que se usa es el comodín este es el comodín física cuántica no es que la homeopatía es una física cuántica es una medicina vibracional el otro día decía alguien por ahí los físicos cuánticos tienen un gran campo de estudio acerca del entrelazamiento gracias a la homeopatía eso lo decía alguien en twitter las carcajadas de los físicos cuánticos en twitter todavía están resonando por ahí de hecho bueno este es un tema que yo saqué hace poco en una charla en un congreso que hubo en Donosti en San Sebastián en el quantum 13 donde había físicos cuánticos y efectivamente las carcajadas eran estruendosas porque esto es un disparate completo pero claro como la física cuántica suena tan raro es algo que no conocemos pues mire esto es cuántico ya está lo dejamos ahí total que eso no se sostiene ahora ¿qué hemos visto? pues que de ese sistema curativo que aplica las enfermedades en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir oye los caramelitos estos son un vicio lo de las mismas sustancias no cuela porque ya hemos visto que algunas son disparatadas y lo de las dosis mínimas tampoco las dosis en realidad son inexistentes yo aquí me estoy atiborrando de azúcar pero es azúcar y insisto esto es un tranquilizante a ver quién es el guapo que se toma aquí llevo cinco ya veremos a cuántas llevo a ver quién se toma una dosis es un blister entero de un tranquilizante de verdad aquí se ha saltado algo bueno se ha saltado algo pero bueno podemos pasarlo conclusión pues la conclusión es que en realidad no funciona evidentemente no funciona no puede funcionar ya hemos visto que teóricamente es un disparate en la práctica pues también se han hecho bastantes estudios científicos ensayos clínicos de hecho el primer ensayo clínico moderno que se hizo en la historia de la medicina aleatorizando y con doble ciego etcétera fue porque unos médicos alemanes sospechaban que esto de la homeopatía era un timo hicieron una comprobación un grupo con placebo otro grupo tomando un producto homeopático obtuvieron exactamente los mismos resultados o sea que la cosa estaba iba por ahí pues eso es lo que ocurre cuando hay estudios científicos estudios clínicos hechos con rigor hechos con doble ciego aleatorizando etcétera pues resulta que sus resultados son exactamente iguales que los del placebo a pesar de lo cual uy esto se está volviendo locuelo debe ser por las pastillas también bueno aquí debería haber voy a parar un momento eso sin embargo hay mucha gente hay usuarios de la homeopatía no tantos como dicen esas noticias que aparecen en el periódico el 75% de los murcianos ha probado alguna vez la homeopatía mentira cochina es una una encuesta hecha de aquella manera luego te miras las encuestas de verdad y te sale un 10 un 12 y la mayoría simplemente porque no sabían que era eso pero se lo ha mandado el médico pero bueno el caso es que hay gente que la toma y que la toma habitualmente y que le funciona vamos yo conozco tengo un compañero de trabajo que toma todos los años él y su familia se toma una cajita de estas para prevenir la gripe luego cuando cogen la gripe se toma otra y les va de miedo porque se les cura en 7 días si no tomaran medicación los pobres estarían una semana ahí penando pero y oye parece parece una broma pero tengo aquí el ticket de la farmacia oscilococinum 6 1380 1380 son cada envase unidosis de un gramo son 6 envases si hacéis la cuenta sale además sale justo sale redondo 2300 euros el kilo de azúcar veis por lo que digo que comparado con la genérica no hay nada que hacer no bien hay gente que está convencida de que le funciona ¿por qué? pues en primer lugar por el efecto placebo evidentemente ese efecto se produce con cualquier tratamiento digamos que una de las premisas fundamentales es que te creas que estás recibiendo un tratamiento y si te crees que estás recibiendo un tratamiento hay bastantes posibilidades de que te funcione aparentemente de que te encuentres mejor de que vamos todo el mundo lo experimenta no solamente con la homeopatía sino con la medicina de verdad o con cualquier otro tipo de tratamiento sabemos que hay gente que va a Lourdes y se encuentra muy bien después de ir a Lourdes yo no sé a vosotros a mí me pasa también cuando estoy enfermo voy al médico y nada más salir del médico ya me encuentro mejor y luego pienso pero caramba si todavía ni he ido a la farmacia ni me he comprado el oscilococinum o lo que me haya mandado pero no es verdad todos por el hecho de recibir atención de recibir tratamiento de encontrarnos con eso pues podemos experimentar en cierto grado este efecto claro si el efecto de placebo se da en un determinado porcentaje de gente pues habrá un porcentaje de gente que se toma homeopatía experimenta ese efecto y dice ah que bien pues a mí me funciona de maravilla también está lo de la regresión a la media en fin las enfermedades van y vienen lo que hablábamos antes de la gripe en una semana sin tratamiento en siete días con tratamiento la gripe se te va a pasar bueno te puedes morir pero normalmente se te va a pasar ¿qué es lo que pasa? pues mucha gente sobre todo en este tipo de medicinas alternativas que son muchas veces medicinas de último recurso pues va cuando ya no puede más cuando la enfermedad está en su punto álgido y oye si una enfermedad está en su punto álgido lo normal es que a partir de ahí vaya descendiendo si coincide pues mira oye que me ha funcionado perfectamente y la vecina me ha recomendado un producto que tal y desde que me lo tomo me duele menos pues claro porque ya te tocaba que te doliera menos es así pero los seres humanos pues tenemos ese y otros sesgos de confirmación es decir tendemos a ver las cosas de manera que confirmen nuestras creencias previas si alguien cree en la homeopatía pues cualquier signo cualquier cosa que vea lo va a interpretar como una mejoría de hecho dentro del ejercicio de la homeopatía pues por ejemplo se habla del agravamiento homeopático se dice no es que algunos pacientes mejoran enseguida pero otros experimentan un agravamiento que es parte del tratamiento vamos te dicen si te pones mejor funciona si te pones peor funciona la gente se lo cree y lo acepta como una confirmación no me estoy tomando el oscilococinum y la gripe me va peor pero claro es el agravamiento homeopático pues ya ahí tienes poco que hacer te lo vas a creer quieras o no quieras incluso hay mucha confusión hay mucha gente que se cree que la homeopatía son hierbas o que son otro tipo de terapias naturales hay incluso fabricantes que venden productos con principios activos pero les colocan la etiqueta de homeopatía ya os contaré un poquito más pero que es lo que ocurre que una vez que una vez se quita todo esto una vez se hace un estudio clínico serio teniendo en cuenta todos estos factores y compensándolos pues volvemos a lo del principio no funciona aquí tenemos por ejemplo uno una revisión sistemática de las revisiones sistemáticas de la homeopatía uno de los más recientes aunque ya tiene sus añitos desde 2002 que efectivamente revisa toda la literatura científica acerca de la homeopatía y llega a la conclusión de que la mejor evidencia clínica hasta la fecha no garantiza recomendaciones positivas acerca de su uso porque es un efecto placebo con lo cual pues tenemos que tachar lo del sistema curativo tampoco es un sistema curativo la RAE pues no se nos va a enfadar si le tachamos el diccionario pero hay gente que dice pues oiga esto se vende en farmacias hombre pues sí es cierto que se vende en farmacias pero en farmacias es que se venden muchas cosas ¿no? no sé si lo habéis visto alguna vez las patatas fritas San Nicasio también se venden en farmacias no vamos a ver se venden en farmacias entre otras cosas porque lo impone la normativa europea la norma de referencia ahora mismo es la directiva 2001-83-CE modificada por una serie de directivas posteriores en España esa normativa europea se transpuso por primera vez en cuanto a los productos homeopáticos mediante el real decreto 2208 del 94 y en la actualidad está en la ley 29-2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios también el nombrecito se las trae y en sus decretos de desarrollo ¿y qué hace esto? pues reconoce la posibilidad de que los productos homeopáticos sean autorizados como medicamentos de dos maneras régimen ordinario igual que cualquier otro medicamento yo pues no sé fabrico fabrico esto ibuprofeno este si es de verdad y digo oiga agencia de medicamentos que quiero vender esto y la agencia me dice bueno pues nada tiene usted que traerme documentación incluyendo pruebas clínicas pruebas pleclínicas ensayos clínicos etcétera para demostrar que esto es seguro es eficaz para decirme la dosificación y para demostrarme que funciona ese es uno de los métodos pero para los productos homeopáticos hay otro hay un procedimiento especial un régimen simplificado en el cual no es preciso aportar eso simplemente hay que decir no esto es un producto homeopático está diluido a más de 1 o 100 mil y se toma por vía oral ah vale pues nada te lo apruebo no tengo que demostrar que funcione no 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 aquí no hace falta es el único tipo de medicamentos que tiene esta excepción cualquier otro incluyendo los medicamentos tradicionales a base de plantas aunque ahí se relaja la evidencia exigida cualquier otro tiene que demostrar que sirve para algo estos no ¿qué es lo que pasa? a esperar que me he ido otra vez un poquito yo creo que son las pastillas que me están haciendo efecto o le están haciendo efecto al ordenador porque se está volviendo un poco loco otra vez bueno ¿qué es lo que pasa? pues bueno esta es la teoría me cachis que se me ha ido da igual esta es la teoría en la práctica habéis visto que había una primera legalización con un decreto de 1994 ese decreto decía que bueno los productos que estuvieran en el mercado tenían un plazo de 6 meses para solicitar su homologación al nuevo decreto eso estamos hablando de 1994 había un plazo de 6 meses el decreto era de noviembre después la administración tenía 9 meses para resolver sobre las solicitudes a los 9 meses concretamente me hace gracia porque es una fecha difícil de olvidar 29 de febrero de 1996 en esa fecha debían estar resueltos todos los expedientes y los que no estuvieran resueltos se debían entender de negados según decía la legislación entonces bien esta es la lista completa de esta mañana de productos homeopáticos autorizados en España se ve fatal porque al reducir la diapositiva se ve muy mal pero bueno os digo son licopodium 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 son 12 variedades de licopodium que se caracterizan todas ellas porque como os digo son los 12 únicos productos que están autorizados y porque están no comercializados no se venden ¿qué es lo que pasa con el resto? pues que no tienen autorización para su venta de hecho a ver ¿qué nos estás haciendo? bueno aquí tenemos uno Sedatix PC esta es la base de datos de la agencia de medicamentos cuando tengáis alguna duda sobre algún medicamento os vais ahí tecleáis Sedatix PC no se ha encontrado ningún medicamento con los criterios especificados o sea que esto caramba es un sedante un poquito de control debería haber ¿no? Oscilococinum el otro no se ha encontrado ningún medicamento con los criterios especificados de hecho hay una cosa que podéis comprobar con mucha facilidad cualquier medicamento este es un ibuprofeno genérico que es una cosa muy humilde cualquier medicamento tiene que llevar en el envase y en el prospecto el número de autorización este concretamente es CN 661426 vale quien quiera puede buscar aquí toma busca buscadme toma busca el número de autorización si lo encontráis os doy un caramelito de esto si queréis todo esto como digo se puede encontrar aquí ¿cuál es el problema? pues que encima de que tienen un régimen perfectamente permisivo que les permite autorizarlo sin ningún problema sin demostrar que se iban para nada pero es que encima ni los tienen autorizados y sin embargo ahí están a la venta en las farmacias otra cosa que se dice oiga pues a mí me lo recetó el médico esto es algo que sí que tiene bastante más discusión hay médicos que sí están a favor de recetar la homeopatía algunos porque se lo creen muy poquitos pero algunos sí pero otros por ejemplo dicen bueno como es un placebo pues para enfermedades psicosomáticas una persona que tiene una enfermedad que en realidad tiene un origen puramente psicosomático puramente mental pues oiga vamos a darle esto y no pasa nada tranquiliza al paciente al paciente o a los padres sobre todo en pediatría esto se ve mucho en pediatría los que tengáis hijos o vayáis a tenerlos pues ya lo veréis en las colas del pediatra los padres y las madres inignados no es que ha visto mi niño y ha dicho que eso ya se le pasará y tiene que darle algo bueno pues hay pediatras que dicen nada que se tome el tusiquín este que total no le va a hacer nada pero bueno por lo menos los padres se quedan tranquilos es inocua bueno insisto un pastilla de azúcar esto no hace nada en absoluto y evitar que el paciente caiga en manos de charlatanes eso también te lo dicen muchas veces no es que si yo no le receto algo eso va a ir al curandero de enfrente y el curandero de enfrente le puede recetar cualquier barbaridad y para eso pues prefiero tenerlo un poquito bajo control esto puede parecer una excusa un poco tonta pero incluso la organización médica colegial cayó en ella una vez que pidió que la homeopatía se declarase oficialmente como acto médico precisamente diciendo no es que oiga los médicos son los que saben diagnosticar y son capaces de decir no este señor necesita un tratamiento de verdad vamos a darle otra cosa que no sea homeopatía por otra parte hay argumentos en contra es un tratamiento incorrecto de las enfermedades psicosomáticas de las enfermedades autolimitantes si de verdad un señor tiene una enfermedad psicosomática y esa enfermedad psicosomática necesita tratamiento lo que necesita es un tratamiento adecuado un tratamiento que normalmente será psicológico no darle unas pastillas de azúcar y que se nos tranquilice y nos deje en paz es un engaño tranquilizas al paciente pero le estás engañando de hecho una de las premisas del placebo aunque hay un estudio por ahí que lo pone en duda una de las premisas del placebo es que el paciente se crea que de verdad eso es un medicamento ahora ¿un médico puede hacer eso? ¿puede engañar a un paciente así? pues éticamente es muy muy dudoso de hecho es algo que está expresamente prohibido en la mayoría de los códigos deontológicos es inocua según se mire porque también puede ser peligrosa todos los años hay varios muertos a causa de que necesitan un tratamiento médico y en cambio han cogido un tratamiento homeopático hay que tener en cuenta que cuando un médico dice no, este señor lo que tiene es un poquito de nerviosismo que se tome el sedatif que no le va a hacer nada el paciente no va a decir hoy que bien lo que me ha dado el médico es muy bueno no va a decir un medicamento homeopático y esto funciona pues vamos a ver que es esto de la homeopatía vamos y a partir de ahí pueden darse verdaderos problemas de salud de hecho se están dando en algunos países por ejemplo en Canadá están realmente preocupados por una auténtica metedura de pata de su agencia de salud hace poco autorizó las llamadas nosodes que son unas entre comillas vacunas homeopáticas y a continuación ha empezado a detectarse epidemias de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas investigando pues ha comprobado que eran grupos de usuarios de la homeopatía que se han inmunizado con nosodes homeopáticos y claro no les ha servido de nada de momento la primera reacción es que van a obligar a poner un cartelito que diga este producto no es ninguna vacuna ni previene la enfermedad pero ya veremos que va a pasar al final porque la cosa está yendo a mayores y de verdad es un tema que preocupa mucho en Canadá evita que el paciente caiga en manos de charlatanes bueno pero es una charlatanería que pasa a saber que le va a dar el enfrente y que le estás dando tú si le estás dando a un placebo a sabiendas de que es un placebo pues oye pero es que además hay un problema añadido medicalización y sobre medicación tenemos un auténtico problema en nuestra sociedad y es que para cualquier cosa ya acudimos al médico nos tomamos las pastillas por cualquier dolor que tengamos incluso por dolores por afecciones que son propias de la edad que no tienen ningún remedio claro el médico lo sabe nos da el placebo o lo que sea pero es que está contribuyendo a decir el mensaje que está mandando es no te duele algo seguro que hay un remedio para eso aunque el remedio sea un placebo pero está contribuyendo a ese exceso de medicalización que es un auténtico problema social y además por mucho que la receta era el médico no está reconocida como especialidad médica en España puede ejercer la homeopatía cualquiera de hecho podría hacerlo hasta yo tengo este certificado hecho por bueno en Estados Unidos laboratorios medicinas homeopáticas este es el básico luego tengo otro para la gripe y el frío por eso me endulzo el café con oscilococin hay otro sobre enfermedades de la mujer etcétera etcétera esto no es una formación reglada no existe no se reconoce en España como una disciplina médica hay colegios de médicos que sí que intentan que se regule la excusa es ese principio de precaución decir no vamos a ver por lo menos que le trate un médico que sabrá cuando necesito medicina de verdad o no también es verdad que hay parte de negocio si nos quedamos nosotros el negocio pues habrá menos a repartir pero realmente no es una disciplina médica lo cual no quiere decir que no pueda haber títulos Universidad de Murcia curso de especialista universitario en terapéutica homeopática yo ahí lo dejo igual que ahí dejo la cátedra homeopática que se compró una multinacional homeopática en la Universidad de Murcia que por cierto ha supuesto una protesta bastante considerable dentro de la universidad incluso un comunicado de la Academia de Ciencias de Murcia que es de los poquitos casos en los que una institución científica ha levantado la voz contra este tipo de abusos porque caramba llega una empresa que tiene dinero pues me compro una cátedra y luego va presumiendo de que hay una cátedra de homeopatía ya hay una en Zaragoza y ahora hay otra también en Murcia pues oiga es una universidad vamos a ser un poquito serios así que les dejo con la pregunta del principio homeopatía terapia o timo yo creo que está bastante claro que terapia no es pero bueno todo esto que les he dicho antes por favor no me crean compruébenlo mírenlo investiguenlo timo pues puede que a veces sí puede que a veces no puede que lo consideremos de otra manera pero en cualquier caso creo que merece la pena que todos nos informemos antes de acudir a un sistema que bueno podrán considerarlo timo o no pero creo que por lo menos he intentado dejar claro que por lo menos es bastante dudosillo muy dulce pero muy dudosillo y nada más si quieren alguna pregunta algún comentario y si no pues aquí les dejo con el sensacional concurso ¿cuál es el remedio falso? venga ¿alguien se atreve? yo lo sé pero me costó bastante bueno ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? Fernando muchas gracias me han dicho que bueno que eres inmortal porque te estás suicidando y no estamos viendo los efectos secundarios me han dicho que quería que la inmortalidad da poderes secundarios una cuchara que Fernando haz lo que tengas que hacer ahora mismo mientras yo termino enhorabuena por la charla bueno yo soy Daniel Torregrosa soy el vicepresidente de la asociación y bueno quiero terminar dándole las gracias a Fernando en primer lugar por la conferencia bueno ahora viene el turno de preguntas tranquilos a ARP la alternativa relacionada a la pseudociencia que hoy ha tenido el detalle bueno de subvencionar este evento y para aquel que haga una pregunta ahora en este turno de preguntas tiene un pequeño regalo y todo esto es posible también porque desde la asociación de divulgación científica estamos luchando por traer pues bueno charlas eventos actividades de ciencia cesticismo aquí a la región insisto siempre se me ha visto en otros eventos haceros socios son 20 euros al año de cuota podéis entrar en la web www.murciadevulga.com en apartado formulario asociarse o ahora a la salida tenemos un pequeño formulario para que podáis rellenar si queréis algún despistado y si alguien quiere pagar ahora mismo la cuota pues también se la hace socio en un momento y dicho esto Fernando ¿qué vas a hacer con la cuchara? bueno vamos a empezar con el turno de preguntas muchas gracias dudas preguntas yo quería preguntar porque estaba usted diciendo que hay muchos medicamentos que se venden con homeopatía que tienen principio activo lo digo porque a mí el otro día me hice una tendinitis me daban principio activo de árnica en homeopatía que no me tomé entonces a ver si podía aclarar un poquito ese tema si bueno efectivamente aparte de que la árnica se utiliza tradicionalmente en homeopatía que es una cosa un tanto extraña porque en principio pues es un producto que tiene efectos beneficiosos cuando se supone que si se trata de usar productos que producen efectos perjudiciales en personas sanas pues no parece el cuadre mucho pero si que ocurre ocurre en toda Europa pero ocurre especialmente en España que muchos productos se venden con la etiqueta medicamento homeopático y en realidad no lo son tú miras la tabla de contenidos y tiene productos con principios activos o productos fitosanitarios ¿por qué? pues por varias razones la principal creo yo por esto que comentaba de la situación legal si están vendiéndose cientos miles bueno la industria homeopática habla de 3 millones de productos homeopáticos distintos en España y hay 12 autorizados y encima no se venden eso quiere decir que la agencia está haciendo la vista gorda pero hasta extremos monumentales está dejando que se venda cualquier cosa con tal de que ponga medicamento homeopático de modo que cualquier laboratorio que quiera sacar al mercado cualquier cosa ya sabe que no tiene más que ponerle medicamento homeopático si acaso le mete cuatro cositas en algún grado de dilución y el principio activo que quiera y nadie le va a poner ninguna pega nadie va a exigir estudios de eficacia nadie le va a exigir ni siquiera el procedimiento de autorización porque llevamos desde el 94 tirando con que si se autorizan si no se autorizan y ahí estamos en esa situación es una publicidad extra también la homeopatía tiene un cierto aura de misterio de medicina muy avanzada sobre todo en España que no se conoce demasiado pues una cosa así un tanto que merece cierto respeto entonces también ayuda es un argumento de marketing pero eso ocurre sobre todo en otros países en España yo creo que también está ese factor el hecho de que con poner la etiqueta de un medicamento homeopático te dejan vender cualquier cosa y además ni siquiera tener que cumplir los requisitos de la normativa nada simplemente con que ponga eso ya se vende hay una definición sí paso para allá hay un periodista super famoso no sé si lo conoceré que se llama Ambrose Beers que se cumplen 100 años de su muerte ahora en diciembre que definía la homeopatía bueno tiene una definición un poco larga pero al homeópata como humorista de la medicina o sea que no es un tema ya esto de hace poco sino que hace más de 100 años ya había una crítica bastante fuerte una pregunta por aquí te puedo acercar un... bueno llega gracias que antes de nada me ha gustado mucho ha sido muy divertida la charla y quería preguntar que hay un premio Nobel Luc Montagnier supongo que lo conoce que es virólogo y tiene un premio Nobel y apoya la homeopatía y quería saber si usted sabe en qué argumento se basa o cómo es posible que alguien que ha sido agardonado con eso pueda apoyar esta creencia gracias buena pregunta si es buena bueno Luc Montagnier si te acuerdas los argumentos que defendían para que utilizaban para intentar defender que los productos funcionen a pesar de tanto grado de ilusión eran pues primero lo del espíritu curativo luego la memoria del agua las nanopartículas etcétera bueno Luc Montagnier se ha quedado en lo de la memoria del agua de hecho él defiende la existencia de la memoria del agua incluso su publicación más conocida a este respecto es un aparato para detectar la información contenida en el agua que además es muy curioso porque tal y como está diseñado dice que detecta señales muy por debajo del umbral de ruido que detecta el aparato en fin ¿qué es lo que pasa? pues no lo sé hay un premio Nobel también que dice que ha hablado con un extraterrestre convertido en mapache no me lo invento es verdad hay premios Nobel que se han descolgado con declaraciones racistas o con un premio ser premio Nobel pues no te inmuniza contra la chochez como es lo que se comenta sobre todo en el mundillo en este caso o contra bueno pues incluso la oportunidad de negocio este señor pues ahora tiene su propia escuela tiene una revista en la que él es el dueño el director el director editorial y es el que publica por ejemplo lo del aparatito ese para detectar las señales y en fin pues yo no me puedo poner en su pellejo y no te puedo decir exactamente qué es lo que le pasa lo que sí te digo es que entre sus colegas entre los químicos pues digamos que la opinión mayoritaria es que este señor ya está un poquito más para allá que para acá pero vete tú a saber claro lo que pasa es que en el mundillo de la homeopatía eso de un premio Nobel pues da muchísimo prestigio fíjate si les gusta el prestigio que conoces los premios sin Nobel ¿verdad? yo creo que los conocerá todo el mundo son una especie de parodia de premios Nobel hubo un médico francés un investigador Jacques Benveniste que precisamente investigaba sobre la memoria del agua y tal le pillaron un par de veces iba a decir fraude bueno vamos a dejarlo en que sus experimentos estaban mal hechos y es la única persona que ha ganado el premio Nobel dos veces bueno bueno pues tú vas a páginas de homeopatas y te hablan figuras científicas que apoyan la homeopatía Jacques Benveniste ganador de dos premios y Nobel pero está estos no se han enterado que esto es una parodia pues no sé si se han enterado o no pero es un ansia de prestigio porque no lo tienen por ningún otro lado entonces pues mira este hombre le ha venido bien a los homeopatas y a lo mejor a los homeopatas también les ha venido bien no lo sabemos prepárate debería de haberte muerto porque te va a preguntar José no, qué va Fernando en primer lugar agradecerte la charla y felicitarte por ella mira me he reído lo he pasado bien he aprendido mucho que era de lo que se trataba pero me he cabreado al final y al final me he cabreado como profesor de universidad a mí me da vergüenza realmente que haya universidades y centros oficiales que estén perseguiendo cursos donde se explique se da todo esto que tú has dicho entonces aparte de agradecerte la labor que haces desde la lista de la vergüenza denunciando todo este tipo de cursos máster, etcétera me gustaría que nos contaras porque además no lo sé yo la efectividad que tiene real la lucha que tú estás haciendo desde la lista de la vergüenza la retirada si sufre si sufre algún tipo de has tenido problemas yo en otros campos sabes que lo he tenido si te han llamado si no te han llamado eso tu experiencia en la lista ¿no es una pregunta? no, bueno experiencia pues mira yo tampoco me lo he planteado nunca como una cosa que vaya a ser eficaz o no yo de hecho ni siquiera pensé que iba a ser una cosa tan extensa yo una vez se me ocurrió bueno de vez en cuando sale algún curso pseudocientífico de esto si no nos enteramos nadie pues voy a publicarlos todos centralizados en un sitio y que por lo menos la gente lo sepa y que quien quiera protestar proteste y tal lo que yo no me esperaba es que iba a tener cola y que no iba a dar abasto porque por desgracia pues en España ojo en España en el resto del mundo está sucediendo todo lo contrario de hecho en Bélgica por ejemplo hace poco se estableció por decreto que para ejercer la homeopatía solamente lo podían hacer los médicos o los titulados en homeopatía los colegios de médicos dijeron que tururú que ellos no querían saber nada de eso y el portavoz de las universidades de Bélgica dijo que ellos no daban cursos de científicos ni pensaban darlos con lo cual ya veremos en qué se va a quedar la situación pero aquí en España sí aquí en España prolifera mucho yo como te digo no me lo planteé como una cuestión de voy a ver si paro esto no simplemente que se sepa algunos se han parado algunos se han parado al publicarlos otros se han parado al decir voy a publicarlos otros por supuesto pues no se han parado y ahí siguen yo de todos modos creo que lo más importante es que igual que aquí en Murcia pues ha habido reacciones contra esa cátedra de hecho yo creo que la estáis mirando dentro de la comunidad universitaria con lupa y que va a ser difícil que se atrevan a dar ningún paso en falso tú no pero hay gente que la mira con mucha atención pues oye hace poco lo supimos de hecho me mandaba el mensaje justo cuando iba a salir al escenario en Naucas y lo comenté en Naucas Bilbao la Universidad de Córdoba tenía un curso de homopatía universitaria a raíz de denunciarlo pues se han movilizado profesores y alumnos de la universidad y lo han retirado lo han retirado en Zaragoza que la multinacional Boarón se compró una cátedra y lo digo como lo como se le escapó al vicedecano en la radio una vez si Boarón ha llegado y se ha comprado una cátedra pues si se ha comprado una cátedra de homeopatía en la propia Zaragoza también la presión de alumnos y de profesores ha hecho que se retiren los cursos de homeopatía todos Zaragoza ahora mismo tiene una cátedra homeopática pero no tiene ningún curso en otras universidades pues va habiendo ese tipo de movilizaciones en parte yo sé que en parte ha sido gracias a la publicación de estas cosas en la lista en parte pues también otras iniciativas el programa escépticos de Luis Alfonso Gámez por ejemplo lo que podamos mover todos a través de blogs a través de divulgación mira con eso ya creo que me doy por satisfecho viendo el panorama actual espero que algún día lleguemos a la situación europea en la que por ejemplo hace dos años David Colcohoun que es el que más lucha contra este tipo de cosas en Inglaterra pudo anunciar que por fin se suprimía el último curso pseudocientífico que daba en Gran Bretaña y era verdad a lo mejor algún día llegamos aquí pero mientras tanto de momento yo creo que en la medida en lo que a mí respecta y dentro de mis posibilidades yo creo que puedo darme por muy satisfecho con haber ayudado a esa movilización que ya te digo está consiguiendo frutos y más que conseguirá perdón un inciso ¿nadie da con el remedio falso? fallaste vacío existe y lo vende Helios sí de verdad de verdad no hombre porque lo agregaría mucho pero de verdad resultaría muy curioso aprender cómo se hacen este tipo de remedios vacío voy a chafar otra posible solución pues radiación de teléfono móvil también es un remedio por cierto dicen que va muy bien para evitar llegar tarde al trabajo eso dicen ahí está la prueba patogenética ¿eh? pues también has fallado nada el agua no de hecho el agua os he puesto una el agua del Amazonas pero es que hay muchísimas hay muchísimos remedios a base de agua diluida en agua claro si es agua sola no vale hay que diluirla ¿eh? el barco naufragado se llama Elbecia y está en una playa de Escocia no de Gales perdona es muy espectacular un barco ahí varado en la playa existe y eso es un remedio eso podríamos hacerlo ¿eh? bueno esto queremos que sea un debate si hay gente alguien a favor y quiere expresar su opinión de la homeopatía que lo diga porque aquí no hay malo rollo un momento vamos a hacer unas preguntas hablantes unas preguntas por Twitter que nos hacen y continuamos con vosotros María José Moreno es nuestra vocal de comunicación tiene un programa de radio estupendo mañana a las 10 de la mañana en Onda Regional de Murcia cuña publicitaria gracias pregunta Isidoro Martínez ¿qué opina Fernando de curaciones del cáncer con homeopatía como las que afirma el doctor entre comillas Ángel Martí hay que decir que este doctor es ex oncólogo pediátrico y defiende pues la curación del cáncer con homeopatía bueno eso se lo pueden preguntar a los familiares de algunos de algunos de los fallecidos por someterse a tratamiento homeopático para curar el cáncer de hecho si en lo de la gripe y todo eso puede parecer una broma eso son cosas muy serias hay algún caso especialmente sangrante especialmente terrible de personas que han sufrido lo indecible por someterse a un tratamiento homeopático bueno incluso los fans de Apple seguro que también les viene a la memoria algún caso parecido de alguien que tenía cáncer y que decidió tratarse con zumos con dieta natural y con homeopatía y así le fue en fin a mí me parece una barbaridad un disparate y desde luego lo que lamento es que ese tipo de cosas no sean perseguidas no digo ya legalmente es que como mínimo rechazadas enérgicamente por los colegios de médicos que también tienen esa responsabilidad ya que piden que la homeopatía sea cosa de médicos para evitar ese tipo de peligros pues oye que también los combatan públicamente y Marta PF pregunta tengo un medicamento homeopático lab DH5 que los principios activos están como D5 D3 D2 es lo mismo que las CH no, no es lo mismo las D son decimales las C son centesimales las D son decimales es decir ¿os acordáis de aquello de los tubos de ensayo? pues sería como si del primero de 100 centímetros cúbicos pues cogiéramos 10 lo echáramos en el segundo en 90 centímetros cúbicos del segundo vaso etcétera etcétera son unas diluciones mucho más bajas de hecho según los homeopatas eso significa que los productos son mucho menos potentes cuanto más alto sea el número de dilución mucho más potente es los D lo que pasa es que tienen el problema de que sí que puede darse la posibilidad de que haya principios activos o incluso en fin metales o depende del componente que tenga pero pero es una cosa con la que sí que hay que llevar cuidado porque eso sí que puede tener efectos más preguntas por aquí si os acercáis mejor por la longitud del cable pregunta el fondo sur o acercáis alguno sí no todos estén de acuerdo te puede acercar por favor lo siento pero no tenemos micrófono inalámbrico gracias por tu valentía hola buenas tardes bueno me preguntan más bien de opinión a raíz de la pregunta que ha hecho ella de que un ex médico se pasa al otro lado en tu opinión o sea ¿qué es lo que tú crees que puede justificar el que muchos médicos se pasen a la homeopatía o crean en la homeopatía porque yo creo que muchos de ellos creen no solo que te lo receten porque dices tú por esto de calmar al paciente sino que yo realmente lo creo ¿qué es lo que crees tú que hay detrás de ese comportamiento? gracias bueno pues ahí hay muchas cosas y cada caso es cada caso hay casos de genuina fe hay también ayuda bastante la preparación de los médicos que no estimula mucho el pensamiento crítico hay personas que no tienen esa capacidad crítica se creen cualquier cosa no sé ven lo de la cucharilla y luego llega alguien y dice me concentro me concentro me concentro me concentro me concentro y se le rompe y dicen es que tiene poderes mentales pues oiga no vamos a investigar vamos a ver que hay de verdad en esas cosas pues con esto pasa lo mismo también hay una cierta falta de pensamiento crítico cierta falta de preparación también para detectar ese tipo de cosas y también mucha gente que lo ve como un negocio entonces generalizar es muy difícil lo que sí podemos hacer es estimar un poquito pues por ejemplo Boarón y todas estas multinacionales suelen hablar de que en España más de 10.000 médicos recetan homeopatía luego te vas a las secciones de homeopatía y terapias alternativas de los colegios sumas y entre todos pues salen bastante menos salen entre 1.000 y 2.000 más o menos quizás sea esa la cifra de los que se crean ese tipo de cosas pero bueno estamos hablando también de un colectivo de más de 400.000 personas entre 400.000 personas por muy pequeño que sea siempre va a haber un porcentaje capaz de creerse esto o cualquier otra cosa porque hay gente para todo ¿no? ¿Más preguntas? ¿Alguna solución al enigma? ¿Preguntas? ¿Nadie más? ¿Seguro? Venga seguro que sí animaros yo sé que os da vergüenza acercaros pero no hay problema me acerco yo por aquí venga alguno lejano ¿alguien discrepante tampoco? por aquí por aquí bueno vamos a ver a mí me resulta curioso que muchas de estas cosas vienen de países del norte de Europa y también son en algunas ocasiones como el caso de Alemania que son los que más están investigando o los que más aportan investigación ¿hay algún tipo de reflexión aparte de esto? ¿sobre esto? porque es que es curioso es más es uno de los de lo que te suelen decir la gente que usa esto es que viene de Alemania es que viene de Francia es que en Francia se toma bueno sí la verdad es que eso ha sido tradicional en España que nos encanten las cosas que vienen de fuera y nos admiren mucho en este caso pues sí que es verdad vienen de Francia y vienen de Alemania vienen de Francia que tienen las industrias más potentes en cuanto a los medicamentos homeopáticos y el caso de Alemania pues es un poquito peculiar no me apliquéis la ley de Godwin pero es que tengo que mencionar a Hitler no queda más de medio Hahnemann era alemán la homeopatía se desarrolló en Alemania y con la ascensión al poder de los nazis pues a alguien dentro del partido nazi se le ocurrió que la homeopatía y otro tipo de prácticas podrían ser una base para desarrollar una medicina nacional alemana de pura raza aria etcétera de hecho se llevó a cabo un macroestudio del cual se conocen pocos detalles porque al terminar la guerra fue destruida toda la documentación se sabe lo que ha comentado alguno de los que participaron se hizo un estudio que no ha tenido parangón en todo el mundo nunca se ha hecho un estudio de ese volumen con ningún tipo de terapia el estudio decepcionó completamente a los jerarcas nazis que vieron que aquello no funcionaba pero como consecuencia de aquello se creó una especie de corriente una especie de movimiento en Alemania para legalizar ese tipo de prácticas entonces apareció la profesión de Heilprachtiker que todavía existe aparecieron una serie de cursos con la promesa de que se iban a equiparar a los cursos de medicina etcétera etcétera todo eso supuso un auge muy importante especialmente de la homeopatía porque era la medicina germánica por excelencia en Alemania en aquella época y ese auge es lo que todavía se está arrastrando pero vamos ha sido una cuestión puntual y una cuestión muy concreta de que coincidiera pues eso que allí se desarrollara ese sistema terapéutico y que un determinado grupo lo cogiera como una de sus banderas ideológicas pero pero nada más aparte de eso pues se desarrolló en Alemania como podría haberse desarrollado en algún otro sitio quizá nació en Alemania como consecuencia de que ahí había más inquietud en aquella época en Alemania y en Francia en la época de Hahnemann a la hora de intentar avanzar un poquito en la medicina y desde luego eso hay que reconocérselo a Hahnemann aunque fuera en una dirección completamente equivocada pero consiguió desatascar un poquito la situación de la medicina entonces consiguió que se plantearan otros caminos e incluso consiguió que los médicos pensaran bueno esto es un disparate pero voy a comprobar qué no es un disparate y por qué es un disparate con lo cual contribuyó bastante al movimiento de la medicina pero aparte de eso el hecho de que se desarrollara sobre todo en Alemania y en Francia pues ya te digo son circunstancias puramente casuales igual que en Suecia cuando se conoció ese fraude pues cayó y hoy en día está la tercera o cuarta medicina alternativa no como en el resto de Europa que es la número uno son circunstancias que pasan no es algo muy significativo y el Estado y los grupos de científicos que hay allí que dicen al respecto en Alemania y en Francia bueno pues en Alemania y Francia hay bastante bastante rechazo por parte de la comunidad científica hay incluso pronunciamientos oficiales de los equivalentes a los colegios de médicos en contra de la homeopatía lo que pasa es que bueno pues las principales industrias homeopáticas son Boarón francesa Gil Beleda alemana tienen bastante potencia económica con lo cual están resistiendo los embates sí que es verdad que en Alemania sobre todo y también en menor medida en Francia se está planteando ya su retirada por lo menos parcial de la seguridad social pública de la financiación por el sistema sanitario público pero más que nada por la situación económica porque es la que hay no da para más y puestos a recortar pues vamos a recortar esto que no sirve para nada pero sí a nivel científico a nivel académico hay un rechazo cada vez mayor y cada vez más considerable y de hecho resulta incluso sorprendente encontrarte comunicados tan contundentes como los de pues en la Academia Francesa de Medicina o los colegios franceses de médicos son especialmente contundentes contra una práctica que es muy tradicional en Francia otra cosa es que bueno luego el Estado la sociedad pues vayan un poquito por detrás de esas cosas más preguntas acercaros por aquí tenemos regalos tenemos micrófono para hacer una tómbola esto Santi hay una cosa muy curiosa que no se no se suele hablar mucho pero además lo peor de todo es que las respuestas nunca son muy concluyentes y me hace mucha gracia hay gente que afirma hay gente que afirma que a sus animales domésticos la homeopatía les cura entonces es gracioso porque realmente hasta ahora no muy poca gente me ha dado una explicación coherente y de hecho bastante válida pero me gustaría saber qué es lo que opina al respecto sobre todo porque más de una persona lo habrá escuchado seguramente hombre yo no solo eso lo he visto directamente en personas de mi entorno pero vamos tampoco me voy a meter yo con evidencias anecdóticas en fin efectivamente ocurre eso lo que nos olvidamos es que quien está evaluando el estado del paciente del animal en este caso o también de los bebés que se dice que tampoco pueden experimentar el efecto placebo aparte de que sí lo pueden experimentar de hecho una de las explicaciones que se dan al efecto placebo es que es bastante análogo al impulso condicionado de Pavlov aquel de los perritos a los que condicionaba para salivar cuando sonaba una campana les daba de comer cuando sonaba una campana y luego cuando sonaba la campana ya ellos generaban saliva como expectación eso también se puede dar en los animales en los animales domésticos que ya han recibido cuidados pues ya notan cuando están enfermos y cuando reciben cuidados y reaccionan en consecuencia pero aparte de eso hay que tener en cuenta sobre todo que ese animal pertenece a una persona que es esa persona a la que le está normalmente administrando el producto y es la persona que está observando su reacción y además las observaciones a veces miradas desde fuera pues resultan un poquito incluso asombrosas ahora sí que voy a la anécdota personal yo conozco una persona que tenía una perra con cáncer además coincidió que tenía el mismo tipo de cáncer diagnosticado al mismo tiempo que uno de mis perros su desarrollo fue paralelo y bueno mucho tiempo después ella recordaba no la pobrecita menos mal que con la homeopatía no le estaba pasando tan mal y le aliviaba mucho no era verdad la perra estaba fatal hasta que nosotros le decíamos oye mira nuestro veterinario nos ha recomendado ahora este otro que le va muy bien al perro y tal y ella cambiaba de medicación oye pues es verdad la perra va mucho mejor la perra iba mejor con medicamentos de verdad pero ella entonces no tanto pero ahora sobre todo está convencida de que lo que le fue bien de verdad a la perra es la homeopatía entonces ¿qué pasa? ¿quién evalúa el éxito? ¿quién comprueba si eso funciona o no? pues una persona que normalmente cree en esas cosas ya tiene el sesgo puesto ya a partir de ahí hay muy poquito más que hacer ahora en cuanto se hace un ensayo de doble ciego pues pasa lo que pasa que no hay efecto ninguno Sí desde Twitter Sergio Pomales dice el colmo es la venta de agua marina como producto homeopático como lo hace Laboratorios Boiron ¿se puede denunciar? y bueno esto valdría sería extensible a todo lo demás Bueno se puede denunciar se puede denunciar en primer lugar ya hemos visto que no hay ningún producto a la venta legalmente en España y de hecho esto lo digo yo interpretando la ley pero es que posteriormente me he encontrado con varias sentencias de la sala de lo contencioso administrativo de la audiencia nacional diciendo lo mismo con lo cual pues si alguien quisiera quitar un producto del mercado podría conseguirlo en los tribunales acogiéndose a esto ahora bien por el hecho de ser un engaño pues en Europa tenemos un problema y es que la legislación nos reconoce permite que se legalicen y además no exige que haya ninguna prueba de que funcionen o no funcionen con lo cual parece bastante difícil que judicialmente le puedas exigir a un fabricante responsabilidades por algo que le permite la ley por lo menos en cuanto a la legislación sanitaria ¿cuál es el punto flaco que tienen estos productos? pues la legislación de protección al consumidor la legislación sanitaria permitirá que se vendan pero si yo llego y me dicen no, esto va muy bien como tranquilizante y resulta que ni tranquiliza ni nada de nada o lo otro no hace nada contra el resfriado pues se trata de una publicidad engañosa de hecho respecto a este producto la fabricante Boarón la que me otorgó el diploma por ejemplo hace poco tuvo que pagar 35 millones de dólares en Estados Unidos de indemnización a una serie de consumidores que se pusieron de acuerdo y lo demandaron por publicidad engañosa y Boarón para no llegar a juicio al final llegó un acuerdo extrajudicial pagó la indemnización ha tenido que cambiar su página web ahora no dice que esto sirva para nada y detrás de ese han ido contra Boarón otras cuatro demandas en Estados Unidos y Canadá más otras tres contra otras empresas la última la noticia ha salido hoy en día es decir que por parte de la legislación de protección a los consumidores sí que es muy posible que al final acaben teniendo un disgusto gordo las empresas de productos homeopáticos pero cuando lo veremos aquí pues no lo sé Fernando Ana Pastor tiene una pregunta para ti también Fernando ya que estás hablando de legislación te quiero hacer una pregunta como abogado que eres ¿hacia dónde tú sigue tú sigue con tu suicidio hacia dónde crees que vamos vamos hacia la permisividad o vamos hacia la restricción del uso de homeopatía porque a mí personalmente la impresión que tengo desde la ignorancia total es que vamos hacia la permisividad y es que las últimas actuaciones desde el ministerio y desde otras están más permitiendo que todo esto engaño porque tú has dicho al final bueno yo no quiero definirlo como timo no, no lo defino yo para mí sí que es un timo pero sin embargo yo veo que vamos hacia la permisividad más que hacia el otro lado tú como abogado ¿cómo lo ves? menos mal que me tome el tranquilizante porque esa pregunta sí que es complicada yo creo que en el fondo no en el fondo vamos más bien hacia la restricción de ese tipo de cosas pero por vías como la de la protección de los consumidores con altibajos con salidas en falso y demás pero va avanzando poco a poco permisividad pues oye en España la tenemos desde 1994 no es que sea una cosa de ahora de hecho de vez en cuando sale el ministerio y dice no vamos a hacer un proceso para regularizar por fin a continuación llega la industria y empieza a presentar alegaciones no porque nos vais a hacer pagar un montón de tasas no porque entre otras cosas el procedimiento administrativo dice que tampoco si vendes un producto autorizado de esta manera no puedes decir que sirva para nada no puedes anunciar el oscilocochino para evitar los resfriados de toda la familia pues no ya no te dejan hacerlo lo cual es un fastidio para ese tipo de empresas una cosa que todavía no es demasiado conocida en España hay altibajos hay salidas en falso hay caminos peligrosos hace poco vimos a una diputada pidiendo otra vez que se regularan la homeopatía la osteopatía etcétera etcétera en fin es un camino que puede dar votos yo la verdad un diputado que se plantee bueno si pido que se prohíba esto voy a perder votos y no lo voy a ganar si pido que se legalice pues algún voto podría dañar con lo cual ahí tenemos también un punto flaco pero creo que al final a la larga la tendencia es que precisamente por la protección del consumidor y porque cada vez se aprietan más tornillos en ese sentido pues las empresas homeopáticas se van a resentir mucho quizá los tratamientos homeopáticos individualizados no tanto porque bueno eso haya cada cual pero desde luego creo que a la larga los homeopatas lo van a pasar muy muy mal por aquí Chema también es una pregunta quiero que nos expliques ese argumento fetén que tenemos para debatir con gente que no es que sean dudillas no no es que son médicos y médicos con autoridad en el pueblo que creen en la homeopatía explícanos ese argumento fetén que tenemos de gane usted el premio y luego hablamos gane usted el premio y luego hablamos bueno el premio o los premios porque hay muchos aquí en Europa hemos tenido uno preocupéis que se nos ha acabado ya el mes pasado en fin efectivamente hay premios para que demuestre de una manera científica rigurosa y con pruebas suficientes pues que existe que funciona la homeopatía o que existe cualquier otro tipo de fenómeno paranormal o de fenómeno inexplicable hay un premio de un millón de dólares que da la fundación James Sandy de Estados Unidos el premio creo que lleva ofreciéndolo unos veintitantos años ya el dinero sigue ahí no hay a pesar de que ha habido muchos intentos de cobrarlo aquí en Europa como digo empezamos con la donación de en fin alguien anónimo era un un mecenas belga empezó con 100.000 euros y el año durante todo el año pasado estuvo en pie la oferta de un millón de euros también a quien demostrara algún tipo de algún fenómeno de este tipo incluyendo expresamente que la homeopatía funciona el premio se acabó el señor no tuvo que soltar el dinero y ahora se está pensando si lo vuelve a ofrecer o no en vista del éxito porque la verdad es que no le ha salido barata la cosa en fin hay muchos premios de ese tipo hay muchos premios que ya se han hecho se han ofrecido diciendo bueno a ver si ya con un incentivo económico si dicen que de verdad funciona pues que lo demuestren que como dice James Randi cuando ofrece su premio el millón de dólares demuéstrelo o cállese oiga si lo demuestra encima se va a llevar un millón de dólares y además me va a callar la boca a mi pero si no callese la boca a usted y deje de engañar a la gente pues ahí está llevamos veintitantos años con premio entre otras cosas para la homeopatía incluso nos podemos remontar anteriormente a los premios de Scientific American con Harry Huvini también para cualquier tipo de fenómenos extraños que quedaron desiertos se exige una demostración científicamente verificable y no la hay y bueno pues insisto quien de verdad crea que lo puede demostrar pues yo me ofrezco para ayudarle a rellenar todos los papeles de la Fundación Educativa James Randi que son muy sencillitos y que lo intente a ver si de una vez pues nos convence a nosotros también y encima se gana un dinerillo ¿no? ¿Ha levantado la mano por allí? No ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Sí ¿Alguna solución al concurso? Yo tengo una pregunta bueno Fernando La luz de Saturno sirve sobre todo para problemas psicológicos y tal es una cosa así un poquito extraña pero en fin ahí está ahí está no, no solo hay uno que no sea cierto todos los demás existen y o bien los han probado y han publicado las pruebas o bien incluso se venden algunos muy baratos otros son relativamente caros este por ejemplo no sé por qué es bastante caro sí, de verdad lo venden y cuesta no sé si si son 20 o 30 euros lo hace una una casa de Alemania tiene una serie de indicaciones un montón de indicaciones sirve para casi todo hubo una que me hacía mucha gracia porque decía para evitar el apetito excesivo por el chocolate y yo lo miré y digo no sé será por la similitud del color o algo porque pero bueno ahí está oye yo estoy descartando muchos venga nadie se anima usted las lengüetas ¡ay! casi ese es el más extraño de todos ese creía yo que era esto es una lista que como os digo apareció en un en un bueno más o menos de aquí para arriba apareció en un en un blog canadiense yo le he añadido de aquí para abajo he mezclado un poquito y yo en su momento del blog canadiense yo piqué yo dije no la de las lengüetas seguro que no las lengüetas ahí están el tóner tampoco sé para qué sirve pero eso se vende lo vende Helios Helios vende lo que te puedas imaginar ¿eh? el vacío también lo vende Helios agua en un montón de variedades sí porque tiene agua agua de montaña agua de mar agua de río agua no sé qué luego hay una casa argentina que vende una cosa que llama amor que son aguas de mares océanos y ríos y son pues por ejemplo la del Atlántico va muy bien para los dolores de espalda mira no habéis visto nunca un mapa del fondo del Atlántico con la dorsal famosa que recuerda una columna vertebral pues ahí está venga nadie se anima oye de todas formas una pregunta no es original va a ser un plagio ya sabes tú de quién entonces si mientras menos dosis más efectivo es ¿por qué te venden seis pastillas? ¿por qué no te compras una y vas echándole un trocito a un bidón de agua y tienes para toda la vida? Sí bueno es una pregunta sin respuesta cuando empezó a hacerse este tipo de cosas como veis me he zampado la caja entera en fin por supuesto si se tratase de un medicamento de verdad ni loco lo haría de oscilocosinum no todavía me he quedado un par de tubos si alguien gusta cuando cuando se empezaron a hacer este tipo de cosas pues una de las objeciones sobre todo el año en que en que se consiguió hacer desde todos los continentes incluyendo desde la Antártida o un médico de una base británica en la Antártida que también se suicidó con homeopatía ese vídeo era muy divertido nos falló un astronauta que iba a la Estación Espacial Internacional y falló por dos semanas lo lanzaron dos semanas más tarde pero bueno el caso es que se decía bueno es que la homeopatía lo importante es la potencia pero no la dosis te puedes tomar una dosis más grande o una dosis más pequeña para que te haya efecto y yo decía bueno vamos a ver qué es sedatif antes de tomar cómo tomar cómo tomar sedatif PC comprimidos disolver en la boca dos comprimidos tres veces al día dos comprimidos si no dicen que no importa la dosis oye pues me lo parto en cachitos me tomo un poquito de polvillo y según dicen me va a hacer lo mismo ¿no? ahí ya no hubo contestación no sabemos cuál es la contestación de hecho incluso Semyon Korsakoff el método de Korsakoff es el que le echaba un morro impresionante ese llegó incluso a decir que si coges una pastilla de un remedio homeopático la metes en un bote con pastillas que no estén impregnadas de nada y lo agitas todas las pastillas se convierten en pastillas del remedio homeopático con lo cual pues ya lo de la dosis ya se nos desbarata de cualquier manera no tiene contestación pero es que es uno de los muchos absurdos que hay igual que bueno decir cuando te dicen no claro es que esto te cura y si te tomas una caja entera pues como solamente tiene efectos curativos bueno pues entonces el día que no me tome la caja sí que me moriré por sobredosis pues tampoco es simplemente absurdo y aunque hay muchas veces muchos intentos de darle una cierta correlación interna pero llega un momento en que los absurdos son insalvables y ese es uno de ellos bueno terminamos yo tengo una reflexión final Fernando y es una experiencia mía personal con la homeopatía yo hace años y de hecho ya la socio por ejemplo de ERP ya no se cuestiona mi escepticismo pues yo veía la homeopatía y en las farmacias y realmente pues no me cuestionaba nada la veía ahí y digo bueno si lo venden en farmacias era un producto que puede funcionar o sea y no tengo vergüenza de reconocer que yo pues lo veía ahí y nunca lo compré porque tampoco tenía por suerte problemas de salud pero en cuanto uno empieza ya a cuestionárselo pues ya se da cuenta de que llega al extremo de que es una chorrada hablando mal pero no hay que tener vergüenza en decir oye es una equivocación no tenía información porque hay mucha gente que se arraiga aun creyendo pues no porque somos así de cabezones se arraiga a la creencia de la homeopatía y entonces empieza a buscar solamente secadamente la información que confirma su creencia pues no pues sinceramente oye mira pues me he dado cuenta de que no y hay gente incluso que conozco pues como yo pues que dice que la compraba la consumía la recomendaba hasta que se da cuenta investiga un pelín más va un paso más allá ahora con internet tenemos herramientas poderosísimas y no pasa nada no pasa nada por reconocer y por decir así es la ciencia oye me he equivocado y bueno pues aquí está y mucha gente de verdad pues sigue haciéndolo así lo ve confía en el farmacéutico ¿cómo no va a confiar en él? ¿a quién vas a confiar? ¿en la vecina? no, no lo tienes ahí a la altura de la vista todo el mundo fijaros eh todas las farmacias a la altura de la vista tenemos aquí a José que se dedica a desmitificar por ejemplo pues otro tipo de productos y algunos yo tampoco lo conocía hasta hace meses meses oye no es algo de y a lo mejor hasta tú tampoco José es que es así o sea es así o sea todos somos falibles y todos tenemos tendencia pues bueno al sesgo de confirmación de nuestras creencias no hay tiempo para más muchísimas gracias sí, sí espérate ahora se lo dejo para que solucione el problema gracias a Fernando gracias a todos los asistentes sobre todo a vosotros que habéis venido ha venido hasta Juan Soler de ARP desde Barcelona que le damos las gracias cortesía de ARP tenemos revistas que estamos repartiendo un poco la revista el escéptico y Fernando por favor antes del aplauso final mira que por estadística es que ni por estadística vamos no hemos acertado imposible desveranos el el enigma yo lo siento porque yo como digo iba a invitar una consumición había pensado en una cerveza homeopática que es un es muy fuerte muy fuerte sobre todo si echas una gotita en el agua la agitas y luego lo vuelves a echar en más agua ya en fin cera crayola esto fue una ocurrencia de la autora de este blog de hecho muchas se le ocurrieron a la autora de este blog se puso a buscar y descubrió que sí que existían esta es la única que no hemos podido encontrar ninguno si existe desde luego no es de color siena tostado o por lo menos no lo han publicado cualquier otra como os digo está publicada está puesta a prueba entre comillas de aquella manera no sé ahora mismo me parece que era luz no radiación de teléfono móvil por ejemplo en la prueba pues te dicen cosas como no desde que estoy tomando el remedio llego pronto al trabajo y tal y luego te pone en relación con los atascos de tráfico pues bueno oye no sé eso ya es tan esotérico tan tonto que uno no sabe por dónde ir todas como os digo están publicadas incluso la mayoría se venden salvo la cera crayola o sea que ya sabéis que ahí hay un nicho de negocio si alguien quiere de hecho hace poco desde desde un colegio de farmacéuticos no el de Murcia pero no puedo decir cuál pues también se le dijo a un colegiado que sí que eso no funciona pero es un buen negocio pues oye yo os tengo que decir lo mismo la evidencia dice que no funciona ahora es un buen negocio si alguien lo quiere tomar pues ¿qué le vamos a hacer? ahí lo tenéis Santi tiene las revistas el primero que saca socio tiene la revista y el cuestionario perdón el formulario para hacerse socio o tomar los datos si estáis interesados en la asociación insisto muchísimas gracias por venir de verdad crecemos que los viernes por la tarde en Murcia hay un tiempo de verano y la gente se va a la playa y gracias a ti Fernando es una tarde muy dulce sí me siento bien gracias 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 gracias